muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día hiberto atención todos porque os traigo la última hora de la editora de gta atención porque te tú parece tener nuevo proyecto y se llama hangar 13 recordemos la distribuidora te tú conocida por ser pues la editorial de los juegos de rockstar autores de grandes fotos recordemos ha registrado la marca hangar 13 puede tratarse de un nuevo proyecto del estudio capitaneado por los hermanos josé house hasta la fecha rockstar games no tienen nuevos juegos en desarrollo anunciados oficialmente lógicamente se viene especulando que el lanzamiento de gta 5 en pc en consolas next gen pero el estudio no ha confirmado nada este proyecto se llama hangar 13 no coincide con nada lanzado previamente sería una ip completamente nueva eso sí teniendo en cuenta por ejemplo el caso de agent anunciado para playstation 3 y que jamás y que jamás perdón se lanzó no hay nada seguro de lo que podría tratarse por otra parte puede resultar ser un con proyecto completamente ajeno a la firma de gta y vinculado a otro estudio que trabajase para take to compañía de la que también depende el sello editorial recordemos 2k games así que estaremos atentos estaremos a ver de qué se trata pero hablar 13 quedémonos con ese nombre ya sabéis como siempre informando la última si dejáis vuestro like favoritos recordad pasar por esa noticia que es del vídeo anterior que si dejáis vuestro like de apoyo pues agradecer un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente gracias por estar ahí chao